Miren lo que tiene mi abuelita. Es su primera vez probando una margarita. Mami. ¿Pich? Que le encanta. Bien chupitos mi abuelita. Nunca en su vida había tomado. Arriba la margarita. Mi mamá también tiene su margarita de fresa. Y aquí hasta tienen banderas mexicanas. Miren ustedes. Y mi abuelita está probando el menudo que tienen acá. Le encanta el menudo. Mi hermano aquí con su negra. Acá estoy a un negre. Aquí está con su negra. Le encantan las negras a mi hermano. Y las prietas también. ¿Y qué está sirviendo? Ahorita estamos aquí sirviendo. Miren con guantes. ¡Wow! Y se puede ver qué limpia la cocina. Increíble. Gracias. Miren pueden mostrarle todo el mundo a nuestro restaurante. Por eso. Eso es lo que estoy diciendo. Que eso no se ve mucho. Que normalmente tienen las cocinas cerradas. Y uno no puede ver cómo le están cocinando. Si le están escupiendo en la comida o qué onda. Y aquí tenemos todo accesible a la vista de nuestros clientes. Dice que sus margaritas son... ¡Wow! Bien chupitos. No hay como la tequila, ¿verdad? Y ya revisé los baños. Están bien limpios. Eso también... Cuando entré yo, lo primero que hice, me metí al baño y revisé. Están bien limpios. Eso habla mucho del restaurante. Miren qué... La barra que tienen. ¡Wow! Y qué limpio. Increíble. Y eso que yo... Yo no hice ninguna cita aquí. Nomás llegamos. No piensen ustedes que... Eso está... O sea... Previsto. O programado. No. Nomás aquí llegamos. Y está así de limpio. Te puedes comer del piso aquí. Mira. Por eso me gusta venir aquí. Porque en muchos restaurantes está re sucio. Si entro yo a un lugar y está bien sucio, mi madre es que voy a comer ahí. Mi mamá con su margarita mexicana. Es verdad. Es como cristal. Y mi abuelita. Yo te lo que pijó André. Tres colores. Oto es rúzal, rúzal y biel. Oto es rúzal, rúzal y biel. Oto es rúzal, rúzal y biel. Eso le va a hacer sentirse bien a mi abuelita. Me no se perciera, para que lo viera. Mi mamá ya casi termina su... Margarita. Su margarita. Que se está tanteando su margarita. ¿Qué tal? Que ya tiene que comer algo antes de tomar más. Obviamente. Porque queremos que salga de aquí caminando. Tlaquepaque. Hay una virgen en Tlaquepaque. Entonces siempre antes de comer, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos conmigo diciendo... Virgen de Tlaquepaque, al ataque. Virgen de Tlaquepaque, al ataque. En la casa Tlaquepaque. Virgen de Tlaquepaque, al ataque. Mi mamá va a probar la barbacoa. Y ahorita ya mi abuelita, después de haber tomado una margarita... Hello, hello. Está... Pues, como les diría, vamos a tener que usar una silla de ruedas... Para caminar con ella. Aquí está la silla de ruedas. Ok. Y la vamos a poner, porque después de la margarita, pues ni modo. Toda una reina. Como es bien difícil encontrar zapatos. Como que no hay tanto para escoger. Tengo que ir a la pulga. La tengo que llevar a la pulga. Aquí no hay tanto para escoger. Tú nie ma, może takie kozaki chcesz. No, no, kozaki to ja mam tu. Jak tylko na paskach jakieś... Ale nie ma na paskach. No, jak to nie ma, to będziemy szukać dalej, no. A tu co, es taki... Ten, ten... Ten? No, zobacz. No, 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 no. Które? Te? 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 No. To też nie. Nie, nie, nie. No, esto no quiere tampoco. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. mi abuelita que aquí no hay no hay bueno ni modo vamos a ver que hay aquí en esta tienda los dejo porque es difícil para mí agarrar el teléfono y puchar la silla de ruedas pero lo bueno gracias a Norby que tenemos la silla de ruedas para que pueda andar